Bienvenidos a otro episodio de Heavy Rain Perfecto, estoy loco por volver a meterme a jugar este juego La verdad tengo mucha ansia de jugarlo Uff Sin mas preambulos, vamos a meterle mal No sé por qué dicen 33,68 centímetros cúbicos No sé por qué lo dicen ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Crees que tardará mucho? No, debería terminar pronto No sé qué da ese corazón ¿Qué? ¿Hay una escena del crimen por aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué caramba? Ya, ya yo me deje esto loco Yo me imagino que los policías estarán como que Y este loco Que bien, que bien Ya me voy a alejar un poquito el micrófono Vamos a hacer todas las poses que hayan posible Límpiate esos zapatos Corazón Vale, vale Me voy, Charlin Miraré los informes más tarde Cancela todas mis citas de esta tarde Vale Y capitán, el agente Norman Jaden del FBI está aquí El FBI Jaden, claro, te estábamos esperando Tengo un poco de prisa ¿Te importa acompañarme? Hablaremos por el camino Sí, claro Quería presentarme antes de empezar Pero tal vez Sea mejor en otro momento No, no, ahora está bien Se lo tengo que ir a la rueda de prensa Ahora vienen todos los días Créeme No siempre es fácil encontrar algo que decirles Por suerte hoy tenemos noticias Perfecto ¿Has conocido ya al Teniente Blake? Sí, lo conocí esta mañana Tiene sus propios métodos Pero es un buen poli Os llevaréis bien ¿Sabes hacer el nudo de la corbata? Supongo Para serte franco Podría verme apañado sin el FBI Pero la prensa nos acosa Este caso del asesino del origami Crece por momentos Y empieza a preocupar a nivel nacional Hay cientos de asesinos en este país Pero qué sé yo Este tío es exótico Deja flores y figuras de origami Con algo así Y la ayuda de la prensa De pronto nos hemos convertido En el centro del universo He venido a detener a un asesino en serie Con todo respeto, señor Lo demás No es asunto mío Lo único que te pido Es que avances y rápido La prensa quiere un culpable Y vamos a servírselo en bandeja de plata Ay, mala amiga Que la... No está mal La risa me puede dar cringe Pero bueno Es que la risa quiere Vete a ver a Charlene Te enseñará tu despacho Echa un vistazo a la rueda de prensa si quieres Te dará una idea del clima político Que hay por aquí Gracias, señor Bienvenido al club, Jaden Muchas thank you, Gary Mucho, demasiado ¿Puedo hablar contigo? Y contigo Y contigo Retro Venga Y contigo No Hay una tacita de café por ahí Comida 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 Definitivamente necesito un café Pues salte del medio Porque tú estás ahí atrapado What the fuck No, me dejó atrapado Déjame salir Déjame salir Let me out Take it, mate Salte del medio Espera, mira esto Ok, ok Es un café ¿Dónde hay un café? Para encontrar al asesino Cuanto antes Contestaré Ah, mira, ahí hay un café Sí Perry está dando la rueda de prensa ahora Tal vez resulte interesante Pues no, primero el café Es más importante Tengo que ir a ver al ayudante de Perry Para que me enseñe mi despacho Estoy deseando ponerme a trabajar Uy, po Instantáneo Qué asco Sí, no lo imagino ¿Viste? ¿Viste? Un tipo raro ese Perry Parece preocuparse más por la prensa Que por el propio caso Me muero de sed ¿Dónde hay un dispensador de agua Cuando realmente lo necesitas? Pues brother Vamos a ponerte a buscar Ese dispensador de agua ¿Dónde está por aquí? ¿Dónde está el dispensador de agua? Es más importante Ay, míralo ahí ¡Vamos a buscar el agua! Esto es más importante El agua El water Acabo en top Coja las cosas Eso Viene y esto es con cloro Si te sabe mal el uno ¿Por qué no el otro? Ok, no No supo más Vale, vale, vale Me pareció ver a Blake al entrar Tal vez debería ir a hablar con él Ok Dejame hablar con la señorita por aquí Bonito reloj Oh, es el regalo que les damos a nuestros nuevos tenientes Hemos comprado lo mismo todos los años Desde hace 20 para cada promoción Así no nos rompemos la cabeza Y es la típica cosa que gusta Puedes contribuir a nuestro fondo Todavía faltan algunos dólares Dale Felicita a Larry de mi parte Así lo haré, señor El capitán Perry me dijo que me enseñarías mi despacho Sí, por supuesto Sígueme Vale, vale, vale Venid por aquí, venid por aquí Perdón Dio una vuelta de madre Ok Y bonito escritorio también Ya que pasé por ahí Muchas gracias ¿Esto es mi oficina? ¿Esto... ¿Esto es mi despacho? Aquí es donde me dijeron que te trajera Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme Qué mierda Al parecer no se le considera mucho Porque esto no parece un... Bueno Es hora de trabajar Primero que todo Voy a salir No No puedo salir No Quería hablar con Piper Perry Piper Perry Quería hablar con Perry Perry do Plara Bus Ahora ¿Qué hago? Ok Me siento en la silla Si ya es de Ikea Está para allá, pues, claro Quita salte la gaña, mijo Que parece más una hamaca que cualquier cosa Ya gracias Dale Dale guay No sirve así es vale así es Me encanta eso. O sea, al principio no me gusta, pero ahora él tiene tantas utilidades con esa y sale. Ese, ese. Ese. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué brutal, man! ¡Uy! Encima de la montaña. ¡Qué pasa más perra! ¿Y este? ¿Y este? No, yo creo que... Yo creo que ese viene siendo el mejor. Sí. Este yo creo que viene siendo mejor. Claro, creo yo. ¡Bruh! Pistas, archivo, entorno, mapa. Ok. No data geoanálisis. ¡Qué guay! ¡Wow! ¿Qué pierdo? ¡Achivo! A ver... ¡Vámonos, joder! ¡Bellaco! Ya me encanta. Ya me encanta. Es que no hay más nada. Ocho víctimas en los últimos tres años. Todos niños. Entre nueve y trece años. No me sorprende que le digan... Sin signos de violencia. Las víctimas desaparecen de lugares públicos y a plena luz del día. Nadie se da cuenta. Los cuerpos aparecen de tres a cinco días después. Ahogados. En agua de lluvia. No me sorprenda que... Que en algún caso le esté así... Investigando. Y como no hay nada al lado, Todo eso es... La máquina. Que la gente diga... ¿Te encuentras bien, Jaden? Siempre el mismo ritual. Una figura de origami en la mano. Una orquídea en el pecho. Agüita. Las víctimas siempre llevan muertas menos de seis horas al ser encontradas. Lo que significa que permanecen vivas varios días antes de ser ahogadas. Más de tres mil quinientas personas interrogadas. Más de cien sospechosos interrogados. Y ni una sola pista que seguir. Joder. Qué hijo de puta. Eh... Borreto. Páquina pista. Bueno, acabo de decir ahorita que no había ninguna. Vaya, vaya. Parece que hay algo nuevo. Eh, 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 eh. Analizar. Analizar. ¿Un carrito? ¿Es un carro? Haré comentario. Huellas de ruedas en el lateral de la carretera que hay detrás de la vía del tren. Probablemente del asesino. ¿Cómo tú crees? Probablemente el coche del asesino sea un Chevrolet Malibú 83. Ok, ok. Estamos en el futuro con carros del pasado. ¿Tú otro día a mí? No, no hay que ir. Una especie común. Eso no ayuda mucho. Pues claro, pues que esperabas. Cualquier cosa puede servir como una pista. Ni huellas ni pistas específicas. Ah, no hay gran cosa. Pues nada, pues borra todo. En torno. Solamente hay tres por ahora. Pero nada. Ahí vamos. Y cerrar. Primero que todo. Primero que todo. Estoy grabando, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Vale, vale. Con zoom. Y a él le está dando otro video con más. Pero él sí lo está pasando. Ya estamos otra vez. Será mejor que me lave la cara. ¿Pero qué es eso? Necesito tomarlo. Si no me voy a desmayar. Eso es. Sé que puedo hacerlo. Sé que puedo hacerlo. Pero de qué es lo que tú hablas. ¿Qué es eso? Toma. Toma, te invito. Toma, te invito. Toma, te invito. Mira, yo lo tomé. Pero no sé de qué carajo es. Y yo creo que eso es una droga. Si yo supiera del que padeciera, yo podría decir como que, mira, tranqui y sal. ¿Entiendes? Es el del accidente. Este es el Teniente Blake, señor Mars. ¿Podría explicarle lo que ocurrió? Era por la tarde. Fui al parque con mi hijo, Sam. Jugamos juntos un rato y... Después quiso subirse en el carrusel, así que lo subí en uno de los caballos. Y cuando me di la vuelta, Sam había desaparecido. ¿A qué hora exactamente llegó al parque? Trate de recordar con exactitud, señor Mars. Cada detalle es importante. Deberían ser las... Ay, la puta hora. No sé, no tengo idea. Cinco y media, creo. No estoy seguro. ¿Qué llevaba su hijo cuando desapareció? Llevaba una cazadora. Ay, por lo perdón, no me hizo... Ay, 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 eh... Negra, marrón, beige, beige, beige. Una cazadora, beige. Y unos pantalones. Yo creo que eran marrones, verdes, beige, negro, ay, no sé. Pantalones, beige. ¡No! ¿Cómo pudo desaparecer Sam sin que se diese cuenta? ¿No estaba usted junto al carrusel? No sé, pero todo está temblando. ¡No! Solo durante unos minutos. Cuando volví, el carrusel estaba parado y... Ah. Sam no estaba allí. Dice que llevó a su hijo al parque después del colegio. No informó de su desaparición hasta las ocho y cuarto. ¿Por qué tardó tanto en contactar con la policía? Fui a la casa y lo esperé allí. Pensé que se habría ido con un amigo y que volvería pronto. Muy bien. Es todo por ahora. Puede irse, señor. Seguiremos buscando a Sam por la noche. Si tenemos más preguntas, le llamaremos. ¿Cree que el asesino del origami? Tú no fuiste para casa a esperarlo, hipoputa. Te fuiste a buscarlo. Probablemente su hijo se haya escapado y vuelva en un par de horas. Y si ha sido el asesino del origami. Entonces tenemos unos cuatro días para encontrarlo con vida. Mira, tengo que estar pendiente al detalle. Porque no me acuerdo de absolutamente nada. Yo sé que él lleva a una casa a Dora Beach, pero después de ahí no sé. ¿Han encontrado algo? No, todavía nada. Pero van a seguir buscando durante la noche. ¿Creen? ¿Creen que ha sido el asesino del origami? Por lo menos ella no está pensando como que... ¡Ah, deja de botar! Todavía es demasiado pronto para saber. Pero es una posibilidad. ¿Qué ocurrió, Ethan? ¿Cómo pudiste perder a Sam así? Nunca debiste dejar de vigilarlo. Por amor de Dios, ¿tan difícil es cuidar a un niño en el parque? Ok, olvídalo. ¿Por qué te fuiste, Ethan? ¿Por qué? ¿No fue bastante perder a Jason? Ah, está bien. Lo siento. No quería decir eso. Ni la cagaste. No he hecho tanto de menos. No quiero ni abrazarte por eso. Pero lo voy a hacer. Ay, y lo peor de todo es que yo creo que se empeoró la condición de... Eso sí que no me está gustando. Pero es que me desespera porque no me dejó hacer absolutamente nada. No me dejó reaccionar. No me dejó pensar. ¡No te... carajo! Buenas noches. Buenas noches, señor. Literalmente estaba ahí todo borroso y yo tenía que ponerme a leer. Para poder saber qué es lo que voy a contestar. Yo no me acuerdo de lo que el nene estaba usando. Yo creo que era un pantalón negro, marrón. Yo ni me acuerdo ahora. ¿Puedo ayudarle, señor? Eso espero. Bueno, me llamo Scott Selby. Soy detective privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Mi hijo está muerto, señor Selby. No tengo nada más que decir. Comprensión, salvar a Sean, insistir. Tal vez sepas algo que ayude a salvar las vidas de otras personas. No fui capaz de salvar la vida de mi hijo. No veo cómo podría salvar las vidas de otros. El asesino ha secuestrado a otra víctima. Un niño de 10 años. Como tu hijo reza. Tengo cuatro días antes de que encontremos su cuerpo en un descampado deshabitado. Nadie hizo nada para salvar a mi hijo. Esta gente tan cerca. Si no le importa, muévase, señor. ¿Tienes inhaladores? No me quedan. Y a Xerveno no vine con las manos vacías. Al fondo de la tienda, a la derecha. Gracias. No me está gustando el hecho de que... No me está gustando el hecho de que... De que este... Tenga el asma primero. Buenas noches, señor. No le logro contestar... O sea, no le logro ayudar en nada. Eh, busca algo en particular. Dame todo lo que tengas. Y no intentes nada. Abre la caja, imbécil. Pon el dinero ahí. Mierda, ¿eres sordo? ¿Vas a abrir la puta caja o qué? No, señor. No tiene derecho a robar ese niño. He trabajado muy duro para conseguirlo. No puede quedárselo. Ahí está. ¿Qué has dicho? Te estás como un puto cencerro. No lo pillas, ¿verdad? Te voy a meter una bala entre los... ¡Ve tú! ¡Hijueputa! ¿Por qué lo tiraste? He dicho que vengas ya. ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Las putas manos en alto o disparo! ¡Ve tú! 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 ¡Calma! No te dejes llevar por el pánico. Nadie quiere hacerte daño. Vamos a calmarnos y... Todo saldrá bien. Yo... Estoy muy tranquilo. No, no lo parece. Y todo va a salir de puta madre. Mira, no merece la pena. Baja el arma. Y vete. ¿Me está dando consejos? Yo le daré putos consejos. En realidad no quieres disparar a nadie. Estoy seguro de que encontraremos la forma de salir de este lío, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Alguien podría entrar en la tienda y activar la alarma. No tiene ninguna opción de salir bien de esto. El primero que entre por la puerta se lleva una bala. Joder, tío, me pones nervioso. Y cuando estoy nervioso, soy capaz de cualquier cosa. ¡Ay, por favor! Ahora quiero que vuelvas a meterte la pistola en el bolsillo y que salgas despacio de la tienda. Mi amigo y yo olvidaremos lo que acaba de ocurrir Y tú tendrás una segunda oportunidad para no joderte la vida ¿Qué dices? Buen intento Casi me creo toda tu mierda ¿Y ahora? Ahí, ahí, te, te subí Eso bien, no la caguen No la caguen No se mueva, señor Llamaré a una ambulancia No, estoy bien La bala solo me ha rozado el hombro Maldito niñato, ni siquiera sabe usar un arma Gracias por ayudarme No sé lo que habría ocurrido si no llegaste a usted Cuando mi hijo reza, desapareció Recibí una carta con el ticket de una consigna En la consigna encontré esta caja No entiendo lo que significa, pero creo que se trata de una especie de mensaje Del hombre que se llevó a mi hijo ¿Puedo? Por favor, llévese esta caja si le sirve de algo A mí no me ayudó a salvar a Reza Pero tal vez le ayude a encontrar al otro niño Señor selfie Gracias Empezaba a creer que no encontraría nada bueno en este Pero ahora veo que me quito Aunque todavía quería darle una paliza a ese ladrón Pero bueno Vale No todo se vale Como nosotros ya vemos Ya hemos pasado por dos capítulos podría decir Yo no sé cómo llamarle a eso Eso va a ser todo por hoy Estaba bastante bueno Me gustó mucho Yo como quiera quería darle unos buenos golpazos a ese ladrón Pero nada Yo espero que te haya gustado Y una última cosa antes de que yo termine el video Bien Yo quería hablar respecto a los últimos dos videos Que habían pasado No sé si soy yo No sé si es que No sé si es que Al yo verlo Yo dije Diablo O sea No se siente No se siente bien El sonido Lo que eran las lluvias Lo que eran los efectos La música Se escuchaba ensordecedor Se escuchaba muy fuerte Cuando vi los videos A mí me gusta verlos A ver cómo yo puedo arreglar Y mejorar el asunto Y cuando los vi yo dije Uy Eso no me sorprende Que no mucha gente lo haya visto Me gusta mucho esta serie Me encanta mucho este juego Le motivo a la gente Que le tome una oportunidad Que lo vean Yo entiendo que el episodio 2 y el 3 No estén tan bien La verdad Me desilusionó bastante Saber que Pudo estar mejor Exclusivo con los efectos Y el sonido Y todo Pero Yo espero que por lo menos Este esté mucho mejor Ahora me di cuenta Que mi voz no se escucha casi Pero Se escucha claramente Mejor Y eso era para Disculparme Así Directamente con ustedes Porque me dan Me duele mucho Y yo quería brindarles algo bueno La verdad La serie no se está viendo tanto Como esperaba Quería aclarar que pues El canal Ha crecido en números En cuanto a suscriptores Pero ha bajado En cuanto a vistas Yo entiendo Porque Pues no todo el mundo Tiene el tiempo para ver No todo el mundo Tiene el tiempo para Para Pasar el rato aquí Ver un canal Que está nuevo Que apenas Sabe como ponerle Los colores A la UBS Pero como tal Les agradezco Como quiera Ustedes que han Tomado de su tiempo Para Para verme Y ha tomado de su tiempo Para Con tal de Hacer Dar su opinión Respecto al juego Y respecto al video Y respecto a la calidad Respecto a absolutamente todo Y No se los puedo agradecer Lo suficiente Pero nada Eso vendría siendo todo Yo espero que se encuentren bien Cuídense mucho Y cuidado por ahí Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!